Para quienes recién se enganchan a la señal, esto es Factor Trabajo, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es hora de presentarles el Tip Trabajo de la semana. Amigos, bienvenidos. Esta es la secuencia del Tip Laboral de la semana. Juego y humor. Estudios realizados sobre el clima organizacional han demostrado que la mezcla de dos mundos, el serio, corporativo, responsable y profesional, con el creativo, relajado, espontáneo y divertido, logra resultados extraordinarios. Organización. Cuando la organización deja la disyuntiva entre ser serio, divertido, jugar o trabajar, aprender o disfrutar y comprende que puede usarla y de incluir y combinar estos conceptos, ésta llegará a un nivel de resultados más efectivo. Desafío y participación. Definitivamente, las organizaciones pueden aumentar la productividad y creatividad de las personas en la medida en que éstas participen en la construcción de sus objetivos corporativos, aumentando su capacidad de retarse y comprometerse con los mismos. Confianza y apertura. Solo cuando es posible construir con el otro sin temor a ser traicionado, se puede pensar en un ambiente ideal para el desarrollo de la innovación. El temor a ser defraudados y traicionados en la generación de nuevas ideas o proyectos es uno de los grandes obstáculos que impiden el desarrollo de una cultura de innovación y creatividad. Apoyo a las ideas. Toda idea, por buena que sea, requiere de un patrocinador para ser desarrollada e impulsada en la medida en la que le apoyen las nuevas iniciativas. Aún sabiendo que solo algunas de ellas tendrán gran éxito, se estará creando un clima de innovación y creatividad. Toma riesgos. La capacidad de tomar riesgos y actuar es una característica de las organizaciones y equipos creativos, innovadores y de alto desempeño. Aquellos que prefieren la filosofía planear-hacer son más efectivos en sus resultados. Bien amigos, esta ha sido la secuencia del tip laboral de la semana. Nos vemos el próximo domingo. Chao.